En el día de hoy, Riusplay va a ser devorado, troceado y comido por... Espera un momento, no vamos a ser comidos por nadie Hoy venimos con Mondongo para escapar de la carnicería más sangrienta de Roblox Deja tu like si crees que podemos escapar Ponga un reto de 40.000 likes y no te convertirás en un cerdo como Esparta Sigue esta aventura épica donde Mondongo y Rius morirán, digo, vivirán en esta pedazo de carnicería ¡Vamos allá! ¡Dentro vídeo! ¡Mondongo! ¡Tenemos que escapar de este carnicero que nos quiere hacer picadillo! ¡Mira cómo está haciendo carne a la brasa! No, 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 Tarati y Picadillo, porque tú eres un pollo, a mí no Aquí hay salchichitas, pero bueno, todo es de cerdo parece ser, no son de pollo ¿Cómo que de cerdo? ¿Te has dado cuenta que es salchicha? Se parece a una que tengo yo ¡Pero, Mondongo! ¿Qué dices? Se parecen a tus patas, a tus patas, mira, tienes una pata ahí que se parece a la salchicha esa Claro, es verdad, es verdad que tengo tres piernas ¡Vamos, vamos! ¡Ve aquí! ¡Mira! ¡Aquí hay un montón de pescado lleno de sangre! ¡Ven, ven, ven! ¡No muero por donde estás! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, qué chuletones! ¡Que se hicieron pedos, qué asco! ¡Qué asco, los pedos! ¡Están verdes! ¡Ugh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Salta, salta por encima de las cajas! ¡Salta por encima de las cajas de los chulets! ¡Ya te ha muerto! ¡Ya te ha muerto! ¡Venga, que hace mucho frío aquí dentro! ¡Que está congelado! ¡Uno, dos, tres! ¡Uy, qué frío! ¡Ya hace frío! ¡Claro que hace frío! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Corre, corre! ¡Sin tocar las cajas, sin tocar las cajas! ¡Vale, vale! ¡No toco las cajas! ¡No toco las cajas! ¡Por aquí! ¡Vale, mira! ¡Anda! ¡Estos son los dientes que les han sobrado a los animales! ¡Menos mal que los pollos no tenemos dientes! ¡Así sabemos que no son pollos! ¡Pero si son dientes de megalodón, esto! ¡Hombre, son! ¡Es que yo creo que cocina cerdos y vacas gigantes este tío, eh! ¡No he visto lo grande que era él! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Vale! ¡Mira, aquí están los cubitos de hielo! ¡Los cubitos, caro! ¡Los cubitos de hielo para refrescar la carne! ¡Sube para arriba! ¡Cuidado, no te lo rivales! ¡Estos cubitos vienen muy bien! ¡Que hace un caro últimamente! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Pero menos para que me he caído! ¡Me he caído! ¡Adiós! ¡Dongo, dongo! ¡Espérame! ¡Que viene el bicho ese! ¡Dime que no son pollos! ¡Pero Yara! ¿Qué quieres que haga? ¡Pero, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Me lo he comido! ¡Creo que hay que deslizarse por el hielo y no tocar la carne! ¡Sí, mira, esa sí! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No toco el rustuf! ¡Pero, vale! ¿Esto qué? ¿Pero qué tipo de carne es esta? ¡El rustuf! ¡Eso es el muslo de pollo! ¡Mira! ¡¿Y cómo que muslo de pollo?! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Son muslos de pollo! ¡Vale, corre! ¡Ahora sí que corro! ¡Mullamen! ¡Venga! ¡No nos podíamos haber ido! ¡Por la puerta! ¡Como todas las personas! ¡Pero que estaba cerrada! ¡No lo has visto! ¡Que estaba atascada! ¡Que no lo ha atascado el bicho! ¡He dicho! ¡Si no conseguís salir de mi carnicería por la puerta de atrás! ¡No sois dignos de huir! ¡Y nos ha dado la oportunidad! ¡Oh! ¡Salchichumen! ¡Salchichas! ¿Esta carne de qué es? ¡A ver, huele a la mondongo! ¡Huele a ver de qué es la carne esta! ¡Es carne de cerdo! ¡Ah, vale! ¡Es cerdo, es cerdo, es como tú! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué gracioso! ¡Pues siempre es un poquito así porque pareces un cerdo! ¡Pero en verdad pareces un cerdo y una vaca! ¡Pero vaya pedazo de salchichón, eh! ¡Son muchas salchichas! ¡No es una nada más, ¿no? ¡Como que solo es una! ¡Esto es un salchichón gigante! ¡Madre, madre, madre! ¡Ábrete puerta! ¡Ahí estamos! ¡Eh! ¡Cuidado con los cuchillazos! ¡Corre! ¡Eh! ¡Que te corta! ¡Eh! ¡Sería pollo cortao! ¡Uy! ¡Corre! ¡Uy! ¡Hasta luego! ¡No me la ha atascado el filo! ¡No me la ha atascado! ¡Mía! ¡Fíjate el río de sangre que hay abajo! ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Pero quiero! ¡No mire para abajo! ¡No mire para abajo! ¡Que te va a dar ansiedad! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que me corta el hacha! ¡No, no, no! ¡Que me corta el hacha! ¡Que me corta! ¡Bien, bien, bien! ¡Adiós! 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 ¿Esto qué es? ¡Vale! ¡Son filetacos! ¡Estos son de vaca, ¿no? ¡Esto es de cerdito! ¡Son vaca tinta! ¿Esto es cerdo? ¡Ah! ¡Esto es cerdito valiente! ¡Quiero salir de esta carnicera! Aunque creo que los monstruos no se comen ¿Que no se comen los monstruos? Pues tú tienes bastante carnecita, ¿eh? Para comer, así que no te vengas arriba A ver si te va a pegar un bocado de carnecita Eh, perdona, tú eres un pollo, ¿eh? Que te mando la pollería Pero yo soy un pollo muy deladito Espera, 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 espera ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo el bacon se mete en radiación? Pues porque está loco de la cabeza Y quiere matar a la gente con su comida Bueno, tú intenta evitar la radiación No seas bobo Pero si es del mismo color que yo Pues vale, tócalo, a ver, ¿qué tal? Eh, no Mejor no, ¿verdad? Ah, claro, que lo he pensado Si fuera mi moco, sí Ah, vale, vale, vale Venga, sube, sube Justo, chaval Vale, ya, escúchame Ya empieza a poner protecciones más difíciles Ya ha dejado de poner carne Y ahora hay rayos láser ¡Salta! 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 Soy el mejor, sí Venga, bondad, voy a confiar en ti ¡Salta! ¡Salta! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Estoy! ¡Bondongo! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien hecho! ¡Oh, Dios! Toca eso, eso no pasa nada ¡Dame el caso! ¡Pero, carita! ¡Ja, ja, ja! Hamburguesita de... Hamburguesita de pollo Venga, no, salta por aquí Salta Vale ¡Cuidado con la cuchilla! ¡La esquivo, la esquivo! ¡Casi! ¡Casi! ¡No! ¡Otra vez la cuchilla! ¡Me ha afectado! ¡No, la cuchilla! ¡Está afectado todo el pecho! ¿El pecho? El pecho, las piernas y otra cosa Que no te voy a decir El... El... El trasero ¡Pero, condongo! Esto... Esto es culpa de tu internet Vamos mal, vamos mal El internet Es culpa de... Pero si el internet va contigo No conmigo Venga, tú puedes ¡Salta! ¡Uy! 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 ¡Venga! ¡Salta ahí! ¡Salta! ¡Esa es! ¡Bien, bied, bied, bied! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me dejo! ¿Por qué? Porque soy extra... Para decirle a esta currícula ¡Mira, una vaca! ¡Uy! ¡Eh! ¡Miren la cara a la vaca! ¡Miren la cara! ¡Están mareadas! ¡Hombre, claro! Para no estar mareadas Teniéndote que aguantar ahí En su espalda, pobrecilla ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡He conseguido, monoco! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Libre, libre, libre! ¡Mire, esa vaca gigante! ¿Qué nos vamos a meter por su nariz? ¡Eh! ¡Hombre, yo preferiría meternos por la boca, eh! Más que por la nariz Que a lo mejor tiene muchos mocos ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero por qué está todo lleno de moco asqueroso verde! ¡Pues tú! ¡Tú sabrás! ¡¿Por qué?! ¡Aaah! ¡No, no es mío! ¿A qué sabe? ¿A qué sabe el moco? ¡A muerte! ¡A muerte! ¡Venga, mondongo, que yo confío en ti! ¡Venga, salta! ¡Ah! ¡Que estás ahí abajo! ¡Pues esperate! ¡Claro, yo estoy esperando, yo estoy esperando! ¡Saltito! ¡Vamos, por aquí! ¡Eh! ¡Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, mondongo! ¡Lo vas a hacer genial! ¡Ahora sí! ¡Que estoy! ¡Vale, mondongo, queda el último! ¡Eh! ¡Vamos! ¡He pasado! ¡Y tú también! ¡Vamos, mondongo! ¡Confío en ti! ¡Sí! ¡Esa! ¡Salta aquí! ¡Salta al tiempo! ¡Pero no te metes! ¡A ver, en la boca! ¡No, mete con la boca de la vaca! ¡Ostras! ¡Está lleno de malas! ¡Oh, Dios! ¡Ha cerrado la boca! ¡Mira! ¡La epiglotis! ¡Y la campanilla! ¡Mondongo! ¡Mondongo enseña y educa, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Enseña y educa y divierte! ¡Oye, hay una cosa! La... La vaca tiene un poco de caries. ¡Se le han quedado un tipo de marrones! Sí, habría que... Habría que limpiarse los dientes, eh. Estos dientes están un poco sucios, mondongo. ¡Venga, vamos a probar! ¡Éntralo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No quiero ir al estómago! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me muero! Pero... Mira, claro. Es que la vaca se ha comido un barril de estos. Junto a zanahorias y fanzanas. Pero con el barril este hace... ¡Venga, salta! ¡Salta! ¡Salta! ¿Puedes saltar al lado del barril? No tienes que saltar. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Todo, todo! ¡Nos metemos por aquí! ¡Entramos al primer estómago! ¡Ah, este es el primero! ¡Claro, porque tiene cinco! Pues esto será el segundo, entonces. ¿O tiene cuatro? Ya no lo sé. Búscalo en Google y enseñas otra vez. ¡Tiene... ¡Ah, sí! ¡Mira, aquí están todos los estómagos! ¡Mira! ¡Cuatro, tiene cuatro! Vale, entonces si pasamos... ¡No! Vale, hay que elegir el camino correcto. ¡Vale! ¡El de la derecha, el de la derecha, el de la derecha, el de la derecha! ¡Uh! ¡Lo de abajo es un camino de leche! ¡Sí, ven, tírate! ¡No, ya me he tirado! ¡Ahora es el centro! Pues va a ser que no. Yo creo que es la derecha otra vez. ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡La leche calentita! Vale, Bodongo, ¿cuál es? El... Bueno, se toda prueba de izquierda. El de la derecha. Aquí. ¿Ahora dónde es? El izquierdo otra vez. ¿Seguro? ¡Uf! Tengo miedo. ¡Sí! ¡Eh! ¡Qué máquina! ¿Qué artista? Y yo ahora... No, yo diría que a la derecha. ¡Sí! ¡La derecha! Es derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y derecha, izquierda, izquierda, derecha. Esto parece un baile. Y ahora el centro. ¡No! ¡No, a la derecha, tonto! ¡Y ahora salta! ¡Uh! Vale, esa es. ¡Uh! Las costillas. ¡Bruh! ¡No! ¡Otra vez! ¡El camino correcto! ¡Qué asco! Hay que ir por las costillas, tontorron. Si es que has ido por el medio. Hay que ir saltando. Vale. Claro, esto ha sido fácil. Igual que antes. ¡Uf! Pues me caí. ¡Adiós! Me he caído, pero bien. Me he caído, pero bien. ¡Uuuh! ¿Quién es el bocachacla? ¡Uuuh! Siempre soy yo el bocachonclos. Vale. Tiras. ¡Uuh! ¡He llegado! Tiro. ¡Tiro! Vale, he llegado, he llegado. Mira, a otro estómago. ¡Uuuh! ¡Qué asco! Esto es el ojete. Vale, por aquí. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Caca! ¡Caca! ¡Cucu! ¡No! ¡Me he caído en el mojón! ¡No! ¡Qué asco! ¡Me he caído en el mojón! ¡Qué mojón! ¡Ostras, Mondogo! ¡Que me ha hecho caca! Literalmente me ha hecho la vaca caca. ¡Sal! ¡Sal! Espérate, espérate. ¿Te ha defecado? Totalmente defecado. Estoy lleno de heces por todos lados. O sea, que te estoy esperando aquí en el trasero de la vaca. ¡Que salgo! ¡Que salgo, Rius! ¡Que salgo! ¡Vamos! ¡Que salgo! ¡Sí! ¡Ahí estamos! ¡Ay! ¡Qué angustiá! ¡Ven, dame un abrazo! ¡No, no, no! ¡Déjate! ¡Déjate, déjate! ¡Vamos, brum, brum, brum! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Sal, leche! ¡Salta! Es claro que yo ya creo que estamos llegando al final, ¿eh? ¡Vamos! ¡Me ha caído! ¡Estamos llegando al final! ¡Sí! ¡Ahí está la salida! ¡Estoy viendo la salida! ¡Voy a defecar una vaca! Sí, ya creo que no vamos a hacer nada peor en esta vida. ¡Salta! ¡Salta! ¡Vámonos, pero vamos! ¡Salta y salta! Soy el crack del parkour. Creo que hemos salido. Gracias. Hemos salido. Es la salida. ¡Sí! ¡Morcillas! ¡Ya estamos terminando! ¡Vuelo a la salida! ¡Vuelo a la salida desde hace media hora! ¡Quiero salir ya! No, hace un minuto ya la está voliendo. Ya, ahora, ya, aquí es donde hacen las morcillas. Es el final. Ya no hay carne. Solo hay morcillas. ¡Ah, qué bien! ¡Qué rico! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mira! ¡Aquí está el puente final! ¿Dónde, dónde? ¡Aquí, aquí! ¡Siéntate conmigo! ¡Venga, dale, mondongo! ¡Vámonos! ¡Vamos a tirarnos! ¡Tírate, mondongo, tírate! ¡No, se me mueve! ¡Empújame! ¡Ah! ¡Uh! ¡No, mondongo! ¡Ah! ¡No! ¿Cómo has bajado así? Pues no bajes así, que vas a... a las heces de los porcinos. A las heces de los porcinos. ¡Porcinos son cerdos! ¡Porcinos son cerdos, claro! ¡Mondongo, divierte y educa! ¡Hombre, hay que enseñar un poquito! ¿Ves cómo ya estamos en la salida? ¡Te lo estoy diciendo que yo lo estoy moliendo! ¡Vamos, mondongo! ¡Vámonos! ¡Vamos, salta al cerdo! ¡Tengo miedo! ¡Salta al cerdo! ¡Hay que saltar a la cabeza, mondongo, para no caerse! ¡Salta al cerdo! ¡No, ahora tengo que volver a estar... Pues ahí te quedas, mondongo, yo no me pienso quedar ahí contigo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, vamos, ando! ¡He llegado al final! ¡Adiós, pringao! ¡Adiós, pringao, botongo! ¡Huvimos!